4 de junio de 2003 Difícil olvidar el día en que la Hotelería Internacional llegó a Chile con la inauguración de The Ritz-Carlton Santiago, el más elegante hotel que haya aterrizado nunca en la región, que con sus 15 pisos y 205 habitaciones, decorado con finos muebles franceses y alfombras de fuertes colores, fue el digno sucesor de uno de los hitos arquitectónicos y sociales más relevantes del siglo pasado, el legendario Cine El Golf. Desde sus inicios, The Ritz-Carlton Santiago ha hecho historia al interior de sus muros. El hotel ha desplegado su alfombra roja para recibir reyes, príncipes, presidentes, personajes de Hollywood, del deporte y la música. J-Lo pasó su visita en Chile en el hotel. Al igual que la mujer destacada de los Billboard y antes que ella, uno de los cuatro grandes de Liverpool y una reconocida banda de thrash metal se hospedaron en la magnífica suite presidencial. El icónico hotel ha transformado sus habitaciones para personalizarlas de acuerdo a los gustos y requerimientos de sus huéspedes. Ha cubierto sus ventanas y pisos completamente de negro, temperado salones a 40 grados, cubierto sus camas con sábanas de mil hilos y ha dispuesto chefs exclusivos. El año 2003, los colores predominantes eran rojo y verde, muy clásicos del estilo inglés de ese entonces, lo que a través del tiempo se fue renovando al incorporar colores claros y pasteles, y una decoración inspirada en lo local, entregándole a los espacios un toque totalmente inspirador y moderno. En el último piso, una magnífica cúpula con vistas a la ciudad, una propuesta única de spa. Los actores, María José Prieto y Cristian Campos, fueron los primeros invitados a disfrutarla. La gastronomía también fue transitando desde la cocina mediterránea y clásica con ADRA, una carta de 365 variedades de vino con Wine 365, papas de la mano de Arola, hasta el reconocido restaurante Stroh, enfocado 100% en productos e ingredientes locales, guiado por Alejandro Mato, chef ejecutivo. Clásico y elegante, desde su apertura el año 2003, el bar del hotel ha sido un punto de encuentro ideal para compartir y disfrutar de cócteles clásicos y de autor, así como también de una variada selección de whiskeys, coñacs y pisco. El hotel ha representado los sabores únicos que caracterizan a Chile, creando así para este aniversario, el gran 20th Anniversary Cake, que destaca ingredientes autóctonos de nuestro país. O el cóctel especial, inspirado en la historia del primer Hotel Ritz en París, junto a otros productos que componen los sabores de Chile. Y como no puede faltar un buen vino, el hotel ha lanzado una edición limitada en honor a los 20 años, donde el carmener y el cabernet Sauvignon son los protagonistas. Para The Ritz Carlton Santiago y sus damas y caballeros, es un orgullo cumplir 20 años en Chile, siendo parte de tantos momentos especiales en la vida de sus huéspedes, clientes y de la sociedad chilena. Seguiremos dejando huellas en la comunidad a través de esta historia que continuará junto a todos ustedes. Les invitamos a seguir celebrando la llegada de The Ritz Carlton a Chile y Sudamérica.